Bien. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la sesión de clase del curso de diseño y diagramación. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, como siempre, iniciamos nuestra clase con nuestro index. Hay presente por acá. Versión que guste trabajar. CS6. 2022. 2021. La versión que tú desees. Entonces, Creative Clouds. CSS. La que tú quieras. ¿De acuerdo? Muy bien. Portable instalable. Tú decides cuál versión. InDesign está aquí. Presente. Primer punto. Segundo punto. A ver, vamos a retomar. ¿Qué hicimos la última clase? Recordamos que hicimos un pequeño proyecto de retroalimentación de todo lo que hemos hecho en clase. Y dije, esto es en contexto, en resumen, tus evidencias y tus facturas y todo. ¿No? Esto quiere decir hincapié. Me parece que en el Classroom he quitado las capturas. No quiero que lo vuelto a poner porque he hecho una modificación con respecto a los enlaces que lo he cambiado nuevamente todo. Porque yo me he cambiado de servidor de cuenta de Drive a otro Drive. Y he actualizado todo, 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 completamente todo. Posiblemente algunas capturas no estén. Por lo cual, te invito a que veas las grabaciones. Pues, si fuese el caso. ¿Ok? Te invito a que veas las grabaciones. No lo puse las capturas. Y si lo puse, ah, bueno, lo pruebo. Hago hincapié por si las dudas. Lo cual tampoco necesito poner la captura. Porque supone que ustedes ven la clase. Y si no, no la secuencia de la actividad, pues sabes que vas a presentar. Pero bueno, por si las dudas, hago hincapié. Bueno, ahora. Vuelvemos al punto del ejercicio. ¿Qué hicimos? Volvemos. Retomamos por aquí. Fue el último que hicimos. ¿No? Abríamos el libro. Que es lo que habíamos hecho en la última clase. Nuestro libro cuando se ejecuta no hay nada. Está vacío. Debería de tener los capítulos. Que yo recuerdo. Yo creo que no lo pusimos los capítulos a lo mejor con ustedes. Bueno. Estamos bien. Estamos bien. Por aquí vamos a comenzar entonces. Del libro. A ver. Clickeo por aquí. Y puse a añadir documento. ¿Está bien? El primero. Voy a ir a diseño y diagramación. Y por acá tengo dos proyectos. Vean uno que dice el nueve y el diez. El diez. Ah, supongo que el diez hay que lo guardé. En el último que dice con ustedes. Supongo que debe ser este. Que dice, lo tenía en el escritorio y lo guardé por aquí. Por eso es que el día siguiente. Lo que dice si lo guardé en clase. Bueno, entonces, siguiendo esa lógica. Voy a ir al último ejercicio que dice con ustedes en clase. ¿No? Es este de aquí. Ya. A ver. Esa es la práctica que estamos haciendo. Vamos a retomar ese punto. Y ahí vamos a retomar otro ejercicio. Que parte de retroalimentar. Para, como dice, encajarnos en el tema. ¿Dónde estaba el tema? ¿Dónde se fue el tema? Vamos por ahí. Abro los archivos. Esto debería estar en el libro. Debería haber aparecido. Pero bueno. Con una aparición lo tengo que volver a cargar. Repito. No debería ser necesario. Paso. A ver, a ver. Antes, antes de continuar con ustedes. Ya tenía un aspecto esencial. Valga la presencia que también lo hicimos. Este aspecto esencial quedó con el grupo anterior que había dictado. Un aspecto, pero mucho más suave. Por el estima solamente tengo capi propiedad. Bien. Un momentito. Voy a guardar con ello. Para este grupo. ¿Ok? Voy a poner aquí. InDesign. Basic. Le pongo. No hay otro nombre que pongo. No le pongo. Y antes de proceder. Vamos con nuestro modelo de escenario. Esencial. ¿Qué es eso? A ver. Yo mi modelo. Restaurar. Modelo Miguel. Este es nuestro modelo. Propiedades. Páginas. Colores. Este es nuestro modelo. Como ya hemos trabajado. Ahora. Si comencemos a reubicarnos en nuestro modelito. Así estamos. Listo. A ver. Nuestro libro. Lo puedo dejar aquí. Sí. Lo puedo llevar allá. También. No hay ningún problema. Lo voy a invitar por acá. Que se le dio. Ahí está. Que se le dio un momento por acá. Ahora sí. Voy a pasar a abrir el capítulo 1. Capítulo 1 estaba vacío. Creo que tampoco le quedamos páginas maestras. No. Solo una página la juntamos. Si es que más no hay falla la demora. Por lo que veo. Así está nuestro producto. La clase pasada. De la retroalimentación. Libro. Capítulo 2. ¿Alguna página? No. Ah. Si estaba por páginas numeradas. Ya. Perfecto. Para no perdernos. Voy a hacer esto. Voy a llevar el libro. Acá abajito lo voy a llevar. Quien se preocupe. Capa. Todavía no trajo capa. Déjame la cama tranquila. Y esto lo expande un poquito más. Ahí. Así estaría creo que un poquito mejor. A ver. Recapitulo. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Voy a perder. Dice que ya está la clase anterior. Genial. 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 Voy a tratar esto. A ver. Decíamos por acá. Se cerró. Ese es el caso. Se cerró. Vamos a abrir el libro. A ver. Vamos a abrir el libro. Un tour por acá. Lo cual. Iría directamente. Sería más adecuado. Pero. También. Hay maneras de hacer un pequeño tour. Como este. Viaje. Buscar dónde está tu proyecto. Y abrir tu libro. Y ahí. Y a mí dice que el libro ya está. Perfecto. Pero no se ve. ¿Cuál es la solución? Ventana. Por acá está. Libro. A ver. Ya ahí está. Pasa que ese libro tiene la costumbre de cuando tú cierras. Se queda en segundo plano. No se ve. Ahí está. Un poquito extrañito. Y no me da tu bien. No sé por qué. Debería más bien demostrarte esto. ¿No? Bien. Cerró su pantalla. Señor. Señora. Ahí están sus libros. Listo para que se traba. Pero lo oculta. No sé por qué. Tiene esa costumbre. Un poco extraña. Aún lo veo así. Un poco extraño lo veo así. Bueno. Vamos al capítulo uno. Decía. A ver. Mi capítulo uno. En capas. Mira que mi capa también me la escondí esto. Ahora está en mi capa. Listo. Pero yo quería capas. No. Yo no quería capas. Yo quería en mi libro. ¿Y dónde quería? Que mi libro se quede bajo. Y a mí es un enredo. Y ahora pone mi libro por acá. Ahora sí. Decíamos. Hasta la introducción del Inersal. Hay que hacer todo esto un video completo. El libro uno tiene cuatro páginas. La primera. La segunda. La tercera. Y la cuarta. Es irónico. Pero pues. ¿Qué es así? Ya está ¿no? Es irónico. ¿Qué es así? Están sus cuatro páginas del libro uno. Dejamos ahí libro uno. Perdón. Capítulo. 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 Capítulo dos. Capítulo dos solo cae con la página cinco. Está enumerado. Pero de manera correlativa. Y ahora vamos con el capítulo tres. Tiene la página seis, siete, ocho y nueve. Por si la duro. Ahí está el producto. Este es el último producto que me ha quedado. Me parece que no está tan correlativo a lo que quería. Quiere estar acá. Recuerda que era hasta doce. Quiere decir que era del uno al cuatro, del cinco al ocho, del nueve al doce. Que el recuerdo era así. ¿Por qué quedó así? Pues la verdad desconozco. Pero lo puedo solucionar. De hecho que sí. Me parece un poquito raro porque quedó esto así. Bueno. Se puede tratar muy sencillo. ¿Cómo hacíamos primero para que esto sea correlativamente? Quedó uno al cuatro, cinco, del seis al nueve. Está bien. Está bien. Pero la idea es que eso sea correlativo. ¿Cómo haría? ¿Cómo hicimos eso? Por si alguien se olvidó. Se ha grabado dos veces, pero igual. Por si las duro. Y vamos a estas opciones, esta línea de acá. Y por aquí hay una opción que se llama. Opciones de automedización. No. Actualizar. Actualizar todos los números. ¿Ok? Actualizar todos los números. También tenemos opciones de numeración de página y libro. Continuar desde el documento anterior. Esta es la clave. Y esto es especial. Actualizar automáticamente el número de página y de sección. Y de sección. ¿Ok? Actualizar. Ese es el punto clave. El punto clave es actualizar. Pautas indicadas a la clase anterior. Solamente estoy diciendo que me hincapié a ello. Por si alguien dice, profesor, ¿qué pasó? Pasó que no estaba haciendo la práctica. Por eso es que está preguntando. Pero igual, sí puso dudas si ese fue. Ahora, la idea es que esto sea cuatro en cuatro. Acá pasa un pequeño impar. Que las cinco se quedó solita. Le agregamos aquí. Queda una página nueva. Seis. Y como ven, ya pasó correlativamente. Siete. Y ocho. Ahora, este es el punto que deberíamos de tener correlativamente. Así deberíamos estar. Por eso es que la clase pasada le puse un pausa a la, a la, el avance dinámico, didáctico, curricular, secuencial, del tema. Porque le diré que ustedes tengan sus páginas para que todo pueda avanzar. Paz y sobra que te atrasen los capítulos y ya te estás desfasando. Y con eso, como se dice, vas a cargar cola para poder completar el ejercicio. Profesor, no me sale. Lea el capítulo tal. ¿Qué página? Y como hago el otro. Y te hace sumo. No te hace sumo. Avancemos progresivamente. Correlativamente. Este es el video. Así debería de quedar nuestro punto en trío. Y si no quedó, bueno. Acá está. Le damos el mantenimiento al caso. Ya, profesor. Ahora, ¿qué recomendamos? Aparte de ello. Vamos a quitar esto. Modos archivo a guardar. Yo te recomendaría guarda capítulo por capítulo. ¿Sí? Ahora, recuerdo si se lo guarda automáticamente. Creo que no. De acuerdo bien. Creo que hay una opción si le guarda automáticamente. Pero tampoco no va el punto. Pero digo, hago hincapié. Mejor guárdalo cada cambio que tú hagas. Que yo siempre hago así. Por más que le ponga un punto, una comita, le borra el punto. Control S. Control S. Control S. Control S. Es que yo no tengo ese problemita que si guardo o no. Porque yo lo guardo siempre. Siempre guardo. Es la costumbre de trabajar que tengo. Entonces, esto sería la idea de cómo debería quedar nuestro producto anterior. O debería estar así. Nuestro producto anterior. De ejercicio. Voy a proceder a cerrar. Mejor cerrar todo el tiempo. Quiero mezclarme aquí nada. Deseas guardar. Bueno, guarda. Seguro que guarda. Listo. Borro mi cuenta nueva. Así como cerramos el capítulo anterior. Paso. Paso. Es el proyecto de ejemplo que ustedes me pidieron hacer nuevamente porque algo no estaba muy claro. Ahí cerramos ese capítulo de reclamentación. Vuelvo a mi capítulo en el cual sí he estado trabajando en la clase anterior. Con respecto a la guía. Este es el capítulo con respecto a la guía que yo trabajo. Voy a abrir nuevamente el libro. Borro mi cuenta nueva. Vamos a lo que va con la secuencia del libro que yo estoy trabajando con ustedes. Con la guía que todo cuento. Pero ahorita lo vuelvo a ejecutar. Que supuestamente acá debería ser la calcula de la página. Vamos a ver. Vamos con calma. Cerramos una parte. Ya. Ahí está. Excelente. Este es el producto. Así debería estar. Excelente. Así. Esperando tu capítulo. Exacto. Así debería estar la presentación. Excelente. Acá hay una observación. ¿Qué me dicen por acá? El documento se modificó. Está afuera. Pues la verdad no sé cuál será. Cuál se modificó. Así que clic derecho. Por aquí. Clic. Clic, 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 clic. Clic, clic. A ver qué me sale. Doble clic. Y ya está. Mire. Doble clic. Y aparece. Lo vincula tal cual. Muestra otra imagen. Otra captura. Demostrando que no es el proyecto anterior. Sino que es ese proyecto anterior. ¿Cómo sabe? La captura lo dice. Yo no. Yo no especulo. Te muestro lo que es la captura. Solamente te comento la interpretación del producto que se está visualizando frente a nuestros ojos. Ni más ni más. Yo no he cambiado nada. Solamente te muestro el producto como está. Eso quiere decir que tú puedes tener en tu index. El proyecto periódico. El proyecto revista. El proyecto catálogo. El proyecto. Pues. ¿Qué me voy a decir aquí? Publicidad. Por aniversario. A, B, C, D. Y cada proyecto es independiente del otro. Es un ejemplo. En gran. En grandes escalas. O macrocomíicamente hablando. Sí. Y macrocomíicamente hablando. O específicamente. Es nuestro producto uno. Y está bien. El libro necesario. No digo que no sea necesario. Pero ya que está aquí. Voy a dejarlo en algún lugar. ¿No? Tampoco después que. Dejarlo a su suerte. Es el punto. Que queda ahí. Esperamos su turno. Vamos a acercarnos por aquí. Ahora. Se va a conocer. De lleno con el index. Primero. Yo recomiendo. No he hecho ni un cambio extraordinario. Pero. Por buenas prácticas. Yo recomiendo siempre guardar. Aunque el design. No me sugiere guardar. Porque no nota que he hecho ni un cambio. Por defecto. Pues tampoco. Ni dice. Guardar. Porque ni nada. Muy bien. Muy bien. Estamos bien. Entendiendo. Voy a escoger acá. La herramienta. Zoom. Lupa. O atajo. Meta. Comando. Zeta. Sombreo todo este espacio. Y quiero que todo ese espacio se maximice. Y poder ver un poco mejor. Ni más. Ni menos. Ahí está. Listo. Ahora sí creo que puedo guardar. Tampoco me voy a guardar. Mi costumbre. Como de donde quieres guardar cada rato. Prefiero guardar constantemente. A que algo se me pierda. Indica que nos hemos quedado en la página número veintidós. Para páginas maestras. Hoy día entramos a páginas maestras. Muy bien. Ahí está. Con la foto y todo. Está como estaba. Listo. Página veintidós. Puedo ahora sí borrar esto. Minimizo un ratito. Ya saco una información vigente. Resurso porque acá lo hago guardar automáticamente. Ya indesign. Y a eso se encarga de gestionar indesign. Yo ya me olvido de ese contexto. Yo me preocupo ahora sí por mi desarrollo del tema. Ya no. Por el guardado. Esa se encarga de guardar. Es la misma guía. Trabajar con indesign. La misma guía que compartí la semana pasada. La mía puede seguir trabajando. Bien. Pues si subo. Voy a hacer lo mismo que subir. No hay nada extraordinario. No va a cambiar nada esa guía. Veintidós. Esto minimizo. Esto creo que no voy a necesitar. Pero por si la juega es slow. Lo cierro. Me ocupa recursos. Y necesariamente. Tiene ejecutados aplicaciones que no voy a trabajar. Me ocupa recursos en un plano. Mínimo, pero igual. No le veo nada productivo. Para qué. Ya vemos esto. Trata de centrar. Está bonito. ¿Por qué no? ¿Qué no dice? A ver. Dieciocho pasos que vamos a revisar. Doble página maestra. Recultura reticulada. A tres columnas y ocho filas. ¿Qué leas? Es el que vamos a comenzar a hacer. ¿Ok? Vamos a nuestro. A ver. A ver. A ver. Vamos a pasito a pasito. En este tutorial. Aprenderemos a configurar. Y explorar los diferentes recursos que ofrecen las páginas maestras. Ahora, hago un pequeño hincapié. ¿Sí? Un poquito aquí. Sentido todavía con la garganta. Una página maestra. Creas un modelo. Creas un modelo. Porque el modelo es que todos. Tengan una característica predeterminada. Por ejemplo. Todos tienen acá sus ocho filas. Tres columnas. Y sus retículas. Dos. Todos aquellos que te fijas acá. Ya tienen un formato. Por ejemplo. Todos son calibrí. Tamaño doce. Justificado a dos columnas. Sí o sí. Escriba dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Más líneas. Todos se ajusta. Te gusta, no te gusta. Se ajusta ese criterio. Porque ya está predeterminada. Pues tu plantilla. Cual tú tengas. Pregunta. Profesor. Que todo mi documento está obligatorio. Eso. No, no, no. La página maestra tiene esa característica. ¿De acuerdo? Como tú digas. A ver. Ejempito, ¿no? Tenemos quince alumnos en clase. Un ejemplo. ¿De cuánto es? Vamos a poner un número. ¿Ok? Al número que le toca. Va a tener que hacer una actividad. Por ejemplo. Prender su cámara. Y explicarnos. ¿Qué es esto? Es un ejemplo. Es un ejemplo. Entonces nosotros buscamos una manera de que salga un número. En este caso, en el séptimo acelerador, tú eliges la página. La página que tú le apuntes, ese, esa característica del documento maestro, es como que alguien le sortea y le dice ya, tu número, te toca a ti hablar del tema. Tienes tu cámara de la cocha. Tú aplicas a quien tú decías esas características del documento maestro que establece la que tú tenemos. Bueno, en ese trance que está explicando, tal vez tú dices, fíjate que se desplaya bien. Fíjate, genial. A lo mejor quiere desplayarse hasta dos, tres temas más, porque le gusta, se siente en el ambiente, ¿no? Muy a gusto en exponer, en hablar, en demostrarse, ¿no? Desplayarse, en comunicarse, expresarse. Básicamente eso fortalece ustedes en su especialidad. Entonces, como yo podría hacer que, ups, como que me está llevando más de la clase, ¿no? El alumno le explica toda la clase. Estaba genial, pero el contexto era que colabore, ¿no? Que se lleve toda la clase. Como quería hacer una pequeña pausa, ¿no? Entonces, tú también puedes decir, ¿qué páginas puede ser que tenga y qué páginas no? Esas características del documento maestro. Y si tú ves que está como que demasiado, tú vas a la página maestra y le das algunos reajustes. Y automáticamente es como que tú le quieras por el chat al alumno. Bueno, está muy bien, pero podría finalizar lo breve posible. Gracias por tu colaboración. Ya, bueno, ¿no? Ah, sí, genial, ¿no? Le agradó mi explicación, mi exposición. Entonces, trato como es el remate de mi exposición. Pues, gracias. Tú puedes hacer eso. Y lo que hace la página principal repercute en todas las páginas maestras que tú tengas. Entonces, ¿cuál sería el contexto? Ok. Otro numerito. Siguiente participante. El siguiente participante. Ah, ok. El profesor quiere que yo exponga algo de lo que entendí en dos minutos. Listo. Me despliegue en dos minutos. Algo muy puntual. Tengo un movimiento. Listo, gracias. Y pausa. Next. Siguiente compañero o compañera que le toque el turno. Y así, vas actualizando las reglas. Eso hace una página maestra. Pero no en formato de hablar. En formato de características, en formato de estilos, estructuras, modelos, formas, etcétera, etcétera, que tú hagas. Lo puedes actualizar una sobre otra, sobre otra, sobre otra. Es una de las cosas que usa la página maestra. Una plantilla. Que lo puedes incorporar en la página que tú quieres. No importa cuántas páginas tengas. Profesor, ¿puedo actualizar una página maestra por otra? Todas las veces que tú quieras. Puedes poner una, dos, tres. Pero siempre queda la última página maestra que tú eres incorporada. Esa es la ventaja de una página maestra. Profesor, y si lo hago manualmente, ahí está el punto. Que tú malamente tienes que, profesor, sangría, señor, espacio, interlineado, formato, texto, forma, color, cabezado, pie de página. Ups, me olvidé. Era al revés del pie de página. Después de la cabeza del pie de página, la cabeza del pie de página. Ahora, trabajo en la reserva. Y al costado era al revés. Ups, me olvidé. El pie de página no era la izquierda, era la derecha. Y la derecha es la izquierda. Tú me enredo, tengo que volver todo de cabeza. ¿Estás cuenta? Cosa que tú te ahorras bastante hacer cuando tú lo trabajas con una página maestra. Ya tienes la plantilla. Plantilla de cabeza, plantilla derecha. ¿Por qué? Porque es este estilo de trabajo. Plantilla solo para formas. Plantilla solamente para administraciones. Plantilla para cuestionarios. A lo mejor te den una guía interactiva. Lo cual tú quieres que las personas también intervengan y den su punto de vista. Quiere que sea un boletín. Que ellas den su opinión y que demanden una captura. Puede ser. Quiere ser una carta en la cual las personas a lo mejor dentro del catálogo de revistas que todas quieran que, no sé, manifiesten su punto de vista respecto a lo que tú has escrito, ¿no? Opina, opina. Quiero que tú comentes sobre mí. No como si fuera un blog. Pero quiero que lo hagas en una hoja. Dale una captura y envíamelo. Ahora, si es digital un formulario, reenvíamelo. Pero quiero saber tu opinión. ¿Qué te parece mi producto? ¿Qué te parece mi trabajo? Vale, crítica. No me importa. De todo se aprende. Todo es bueno en esta vida. Si tú me criticas, ¿por qué le falta? O no cumplo las expectativas que tú tenías. O a lo mejor cumplo más de lo que tú pensabas. Y pues, sin darme cuenta, tengo más que dar de lo que pienso. O a lo mejor tengo mucho que dar, pero no lo sé cómo llegar. Y tú me dirás cómo hacer llegar a ti. En fin de cosas. Puedes reclutar muy información. Pero eso es cómo depende de cómo tú organizas. Y para no estar cada rato, cómo va la plantilla, cómo va el cuestionario, cómo va esto. Para eso está la página más. Lo que puedes hacer es procesar la información en un ordenador. Pero el modelo de maquetación ya está ampliamente estructurado. Y tú ves que hay que cambiar. Modificas tu plantilla. Reestructuras tu plantilla. O como se me ha tenido mente, te reinventas. Pero son valores agregados en otro plan. Que tú lo puedes sacar a tu favor con una plantilla. Esa es la ventaja de una plantilla. Entonces, tomando todas estas perspectivas. ¿Por qué la plantilla? Vamos a aprender cómo funciona. Pero según alguna de sus ventajas, sí. Que yo lo considero externamente. Para que el valor de una plantilla. No, pero la plantilla, ¿para qué? Mejor la uno pueda. Lo que está mal. Realmente te muestro cuáles son las bondades de una plantilla. ¿Vale? Vamos con galletas. La configuración de la página maestra. Nos facilita una plantilla. Cuya aplicación sobre las diferentes páginas. Produce en estas de forma automática. Los elementos paquetados. En la página maestra. Es como un sello. Tiene toda la estructura. Profesor, si yo tengo una página maestra. ¿Lo puedo mejorar? Sí. ¿Lo puedo mejorar? Es una plantilla. ¿Te puede dar otro aspecto? Sí. ¿Te puede cambiar? Sí. Pero ojo, pestaña y ceja. Esos cambios solo repercuten en tu página que tú has personalizado. Si hay ciertas pautas. Si hay ciertas pautas. Porque esta página está bonito. ¿Pero qué tal si le pongo un poquito más de esto? ¿O le quito un poquito de esto? Bueno. Lo puedo hacer, sí. Pero solo repercuta en la página personalizada. No a la página maestra. La página maestra sí está como está. Ahora, si tú quieres redimensionar para todos. Vas a la página maestra y redimensiona para que el nuevo. La nueva plantilla sea diferente para ti. Si es el caso. Por si acaso. Por si acaso. Hay que tomar en cuenta esos detalles. Por si a mí tienen en mente esto. Ya, voy a ir disipando tus dudas. Cuando lo leemos. Bueno. Ya, ya, ya. Listo. Vimos. Reprolimentado. Confirmado. Reconfirmado. Recontradicho. Sí. Esto sin duda es así. Está visto. Practicado. Hecho. Y confirmado. Y recontra. Confirmado con la lengua. Eso es un hecho. Si hago. Está súper claro. No sería. Bien. Continuamos. Así conseguimos configurar y editar posteriormente. De una vez aquellos elementos estructurales repetitivos a lo largo de las diferentes páginas. Como por ejemplo. Los pies de página. Encabezamientos y elementos ideales. Garantizamos tanto una repetibilidad sin variaciones. Porque es una página maestra. Repito. Si tú quieres modificarlo lo puedes hacer. No hay problema. Pero eso viene después. Primero. Tenía un modelo. Y sobre ese modelo de base. Vemos. Vemos que nos sirve. Que no nos sirve. Si está bueno. No está bueno. Si está mejor. Puede estar mucho mejor. O está muy muy bueno. No se hizo el día. ¿No? No se hizo el trabajo. Listo. Solo hay que. Puedes poner ratito. Y ya. Servió. Ya está. Acabamos el trabajo. Excelente. Depende como tú lo matices. Siguiente punto. Pero las páginas maestras también nos permiten. Explotar. De manera. Eficiente. La reticulación. Diagramando el espacio compositivo. De doble página. Maestra. Trasladando. Esta estructura. A todas las páginas. Dependientes de ellas. Así por ejemplo. Creando. Una única página maestra. De tres columnas. Todas las páginas. De nuestro contenido. Automáticamente. Se presentarán en tres columnas. Como les digo. Tú lo puedes personalizar. Páginas dobles. Páginas individuales. De la manera que tú deseas. Por ejemplo. Lo que tenemos aquí al frente. La página doble. A la izquierda. Tiene un pequeño. Logo. Ok. De viajes. A la parte superior. Izquierda. En reflejo. A la parte superior derecha. Pero el contexto. Es que el viaje. Está alineado. A un texto. Que comienza. De abajo hacia arriba. Y lo mismo. Va. Al lado derecho. De abajo hacia arriba. Si usted podría ponerlo. Modo de espejo. No hay ningún problema. Si usted podría ponerlo abajo. No hay ningún problema. Depende del gusto de usted. Lo puede modificar. Tal vez. Si usted quiere. Una página. Viajes. Verde limón. Viajes. Verde. Militar. O verde más fuerte. O verde. O cambiar el tono del verde. Lo que te gusta. Lo que puedes hacer. No hay ningún problema. Y abajo. Ahora va. En espejo. Verde oscuro. Verde claro. Verde claro. Verde oscuro. Repito. Depende del gusto de usted. Lo puedes hacer. Aunque no sé. Que también se vea al final. El producto. Al frente se nota. Un poquito extraño. De mejor. Respetamos ciertos. Protocolos. Verde. Y claro. Para todos. Eh. Versión reflejo. Y listo. No es complicado. Porque todo va a ser muy muy. Muy llamativo. Que al final la gente va a poner atención al viaje que es mi contenido. Y no. Mi intención no es que venda mi viaje. Mi intención es que venda el contenido para que quieran viajar. ¿No? Bueno. En fin. Eso ya es la manera como tú. Vas a prototipar tu trabajo. Y a otro sentido. Pero bueno. Tomar muchas cosas en cuenta que van partes de las maquetas. A eso hago hincapié. De acuerdo. Ahora. Ponte. Me quedé por aquí. Listo. Siguiente página. Aquí. Estamos. Ya vamos al ejercicio en un momento. Hay que entender por qué las cosas. Y después poner en práctica con sustentación y con base. Páginas del documento trabajo y páginas maestras. Adobe InSite es una aplicación que nos permite maquetar productos. Gráficos. Multipaginados. Estas páginas pueden guardar entre ellas una relación de continuidad. Tal como hemos visto. Por ejemplo. En su textualidad. O al contrario. Ser totalmente independientes. En cualquier caso. Como decimos. El documento estará formado por diferentes páginas. Enfrentadas o no. Enfrentadas es AA23. Caracal. A eso se refiere enfrentada. O si quieres página. Depende del tipo de trabajo que tú realices. ¿No? En el contexto. A ver. Estas páginas donde propiamente maquetaremos los grafismos de texto y de imagen. Son las páginas del documento o páginas de trabajo. El programa nos ofrece además el recurso de las páginas maestras. Estas no son propiamente páginas de trabajo para la maquetación del documento. Sino plantillas con la estructura de página reticulada. Y grafismos seriales a aplicar sobre las páginas del documento referidas anteriormente. Por lo tanto, cuando queremos nuevas páginas de trabajo. Para maquinar podemos basarlas sobre estas plantillas llamadas páginas maestras. Por ejemplo. Y acá viene lo interesante. La parte de práctica. Todo está en la guía. O sea, acá solamente te narro. Te vuelvo a reexplicar. Con algunas pautas. Pero básicamente todo está en la guía. Creación de páginas del documento en función a página maestra. No confundir. Una cosa es crear una página. Una cosa es una página maestra. No es lo mismo insertar página. Insertar una página maestra. No es lo mismo. ¿Por qué? Si usted te da cuenta de las imágenes en la parte inferior. Dicen. Muestra. Página. Capas. Vincuos. Muestra. Página. Capa. Vincuos. Muestra. Página. Capas. Vincuos. Abajo dice. A1. Columna 1. B2. 2. Columna. C3. 3. Columna. Lo mismo. Lo mismo de lo mismo. Todo lo que está en páginas. Son páginas maestras. Abajo. ¿Qué dice? ¿No? A5 vertical. A5 vertical. Son páginas. Pero páginas que están en los pliegos. Los pliegos son el contenido de lo que tú vas a ver en tu documento. No es lo mismo. Contenido del documento. Con el contenido que tú quieres en la página maestra. La página maestra siempre está en la parte superior llamada página. No confundir. Parece igual. No es igual. Parece. Hay un segmento de separación. Adelante. ¿No existe una página maestra? Por defecto sí. Por defecto sí. Tú puedes crear infinitas páginas maestras. Sin duda alguna también. Un hincapié. Como siempre. Me voy aquí un ratito a Word. No tiene nada que ver con el curso. Te hago un pequeño ejemplito. A ver. Me gusta hacer esto para poder entenderlo. No tiene nada que ver con esto. ¿Te gusta o no te gusta? No tiene nada que ver con ese caso. Por ejemplo. Voy a ir aquí a Word a crear un texto falso. ¿Ok? No tiene nada que ver con el tema. Un ejemplo. Ya. Tú creas algo en Word. Como en InDesign. Primero te da. Letra. Letra. Tamaño. Fuente. Alineación. Margen. Y todo. Por defecto. Eso es lo que te denomina plantilla normal. La plantilla que por defecto trabaja. Word. Por ejemplo. Lo mismo tiene la plantilla por defecto. Lo que es InDesign. Eso lo puedo modificar toda la vez que tú quieras. Eso lo puedo modificar toda la vez que tú quieras. Lo puedes modificar. En Word, por ejemplo. Es que no tiene nada que ver. Es un pequeño ejemplito. A lo que tú me dices te quiero explicar. Creo que con esto muchos hemos trabajado desde siempre. Creo que hemos iniciado nuestra vida en algún momento con Word. ¿No? Acá está. Word tiene lo que se llama plantilla normal. Plantilla normal. Y justamente ahí está el nombre. Normal punto top M. Plantilla global. Es aquel que yo tengo todas las características por defecto que Word trabaja por defecto. Puede ser el formato que te da Word. Como tú inicias. A toda la gente que te hace. De ahí lo clásico. ¿No? No me gusta esto. Selecciono. Y lo formateo. Me gusta, no me gusta. Viene el cambio de uno. Le pone su formato. Y voy a poner un poco de APA. Bueno, APA. Tengo por acá. Que recuerden, no, APA no pide nada de eso. Ajá. ¿Está bien? Sí, por acá, para que ya sepan, no repide nada de eso. Ya por acá. APA lo deja a izquierda, pero bueno, uno lo suena justificar porque es más bonito. apaticía hasta 2 pero 1.5 es bastante y ya pues esto es lo que básicamente el formateo apatea ya del producto que teníamos a formatear lo que es es de su formato personalizado ahora que te voy a pasar ¿cuántas plantillas puedes tener? ¿y tu botella? pues a tu plantilla esto en Word lo llamamos estilo selecciono esto Word voy acá me convierto esto en un estilo quiero un estilo vale le pegamos estilo 1 ahí yo listo quedó estilo 1 ahora si esto voy aquí lo pongo normal ¿de acuerdo? y acá le pongo color le pongo tamaño mira me lo hago un desastre le lo hago un desastre porque me lo hago hacer cualquier chapuceo como dicen ellos ¿por qué le llaman así? ya chapuceo aquí no me gusta el chapuceo guay qué horrible eh vale voy a la formalidad y listo quedó lo levanto a lo apá formal eso es lo que llamo plantilla soluciones mucho aquí al toque al instante al momento es necesita complicarte la vida con nada con esto lo mismo podemos hacerlo aquí con lo que es eh InDesign claro que sí eso es lo que vamos a hacer hoy en InDesign que se me fue a México no sé para qué es una mezcla en Perú todo vale esto es lo que hacemos en InDesign claro que no tan así tan rapidito como el el borrón que me permite ¿no? en InDesign hay que hacer ciertas configuraciones pero en líneas generales este es el producto que tú cambias al formatear con una plantilla acá pues con un estilo ¿no? un clic y ya estabas todo que al instante ha servido ¿sí? esto es un ejemplo ¿cuántos estilos puedes tener? todos los estilos que quieras estilos para tu carca estilos para tu presentación para tu informe para la observación para eh algún cumpleaños para la formalidad la informalidad del documento del caso del memorando etcétera etcétera ¿no? de acuerdo a lo que tú te de tus labores ¿no? que básicamente este web es más que más que todo va área oficina área reporte área de administración diferencia de InDesign va área revista área diseño en otros contextos ¿no? otra línea de trabajo contexto cada quien se ajusta a los que eso es lo que va con lo que es una plantilla y esto es justamente lo que va en las páginas maestras las páginas maestras te quedan plantillas personalizadas de acuerdo a lo que tú requieres repito office tiene su línea de trabajo InDesign tiene su línea de trabajo ¿que lo puedes usar para ambos? sí depende del ¿no? así que ponen a un diseñador como ustedes que son diseñadores a trabajar dentro de un área oficina que ya te dicen ¿cuál es tu fortaleza para trabajar? tendría que decir mi fortaleza para documentar InDesign y usted vaya con su office también es mi mensaje yo con InDesign te hago a ustedes damos lo que quieras ¿cómo? plantillas ok páginas maestras y aquí es un documento maqueta tu documento ya está listo ¿qué quiere enseñar este reporte? démelo listo impreso ahí te ha servido depende de la práctica para mí me es más fácil hacerlo por acá tengo que maqueta todo pero vale ventaja que ya tengo tu impreso ¿sí? cada uno tiene lo suyo no le quito mérito a uno solamente es de una pequeña comparación de mi punto de vista que trabajo más con la parte de office que con lo que es InDesign y en contexto pues InDesign va a esta línea ¿no? eso tiene que decir su línea como diseñador tiene una pequeña perspectiva con lo que es el office pues si lo han visto pues supongo que todos hemos trabajado una vez con el work y vamos a encontrarse lo que es trabajarlo con eso yo considero que esto básicamente es práctica yo considero ¿no? si me pondría a hacer todas mis guías todas todas mis actividades de hoy en adelante full InDesign para mí hacer esto ¡wow! sería un primer día yo lo revaso todo InDesign quiero hacerlo en Word porque en InDesign me puedo hasta poner modo multimedio lo puedo hasta digitalizar muy poco claro pero yo soy más que todo como informático me dedico más al área de ofimática entre otras cosas dentro de mi área de especialidad pero bueno ya que estoy en InDesign pues tengo que sacarle el concepto de InDesign y saltarte todos los buenos que tiene InDesign que es el contexto ¿no? para saltar la aplicación bueno bueno entonces dejamos aquí un poquito la plática vamos a dejarla ahí vamos a la práctica de práctica a practicar a ver ¿cómo es este asunto? primero control cero ya está ¿estamos en capítulo uno? sí capítulo uno y por defecto como tú preguntabas profesor ¿cuántas páginas hay? por defecto hay una página maestra y acá está por si acaso se llama A1 página principal sí A1 página principal por si acaso si era tú ahorita estamos con la página maestra ¿ok? sí bien profesor esto lo voy a explicar tanto en nuestro ejercicio como el ejercicio que tenemos del otro proyecto ¿vale? dos veces dos veces lo hemos explicado con calma uno A1 decimos desarrollar y el reclimentar bien bien entonces por acá estamos con nuestra única página maestra para agregar hacemos lo siguiente vamos a ubicarnos en este puntito de acá o estas líneas más bien desglosamos tenemos opción insertar páginas mover páginas duplicar pliego eliminar pliego insertar pliego ¿ok? tomar en cuenta el primer grupo son páginas insertar, mover, duplicar pliego pero con mención como pueda para que me tapo esto no me deja verme ahora sí de páginas 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 por eso no confundir una página es un pliego es el contenido donde tú vas a poner información y visualizar tu contenido esa es una página también lo denominada imprimir pliego ¿vale? ¿sí? pero lo que nos compete aquí y no confundir por favor es este contexto que se llama nueva página principal me parece aquí en contexto o en líneas generales lo que nosotros tenemos le da otro nombre me parece en la guía pero hago hincapié acá se llama nueva página principal dejo esto ahí ¿sí? dejo eso parece que por aquí le da otro nombrecito me parece insertar páginas le dice por acá insertar páginas insertar páginas sí páginas pero pues yo no quiero páginas porque no no quiero que suma con una página normal una página maestra acá dice página acá dice página ¿cuánto nos pide? de dos columnas una dos tres columnas un dos tres columnas vale un dos tres columnas ya pero acá como les vuelvo a decir voy a cancelar por si estamos con la dos dos veintidós la versión acá le llama insertar nueva página principal la otra versión quiero que le llama página maestra quiero que le llamo o algo así hago hincapié ¿sí? a ver por acá en ¿dónde más dice esto? yo prefiero ir por aquí que más seguro y la otra versión alternativa que tengo pero toma de cuenta esta primera le hago zoom para resaltar bastante esto es A página principal A es la página por defecto que tenemos tiene prefijo B página principal basada a mí a mí me sale a página maestra claro depende la versión del index que tú tengas ah ok entonces es lo mismo porque usted tiene página principal yo tengo página maestra aquí es lo mismo ok gracias esto se podría cambiar no hay problema por ejemplo ese es el detalle por ahí alguien se confunde esto le ponemos ma extra página maestra acepto por acá clic derecho opción de página principal A principal A opciones o es modificar no opciones no está la memoria opción página maestra eso no mete nombre ma extra maestra no maestra mira maestra ahora estamos iguales ¿vale? ¿sí bien? es solamente una denominación técnica que no es hay ¿no? ¿sí que me pase algo ahora? quiero corroborar esto un momento me pase algo con este contexto un momentito tú y yo que algo me pase por acá quiero corroborar con esto en general tú puedes poner el nombre que quieras pensar que página maestra página principal puedes poner si deseas otro nombrecito no hay ningún problema todo bien con ello todo genial con ello igual te va a funcionar igual te va a dar el resultado que tú deseas ¿alguien quiere anticipar por acá mi idea así todo bien y entonces página maestra queda podemos trabajar de esa manera todo bien pero esta es la página maestra nuevamente clic derecho de la página principal página maestra también y acá el otro punto quería explicar que es interesante el prefijo pues recomiendo que sea secuencial por decir el primero el segundo el tercer el cuarto el quinto te recomiendo se puede cambiar bien si usted lo puede cambiar no hay problema este es el punto que quería resaltar vale zoom para aquí basada en la página principal que es así no puedo cambiar porque por ejemplo así lo interprete en el ensayo ¿qué quiere decir esto? profesor yo en la primera página que es la página principal maestra A A página maestra vamos a decir así me puse que esto tenga un rectángulo ¿de acuerdo? un segmento de texto con fuente tamaño 12 con negrita con espaciado interlineado de tantos puntos esa es la característica básica que yo tengo entonces tú no quieres volver de tus páginados a volver otra vez a crear un espacio de texto con tamaño 12 con interlineado de tantos puntos con un tipo de color con una alineación con interlineado etcétera etcétera entonces pero ¿para qué quiero hacer lo mismo si ya tengo la página ahora? yo quiero que la página obtenga esto más un espacio para poner más punto pero yo quiero volver a digitar que el espacio que el cuadrado que el tamaño que el interlineado que el color que el espaciado que esto que el otro que la línea capital que la letra capital que la sangría francesa que la sangría primera línea que ninguna sangría y no sé qué más ni qué menos vaya detalle que le has puesto vaya trabajo pero tú quieres quiero tomar esa base y tenerlo y después cambiarle algunas cositas después entonces para ello viene basado principal en la página que tiene esas cositas que tú has personalizado para eso te sirve pero eso no es obligatorio no es opcional si tú deseas ahorita hay algo no hay nada ¿por qué no vamos a usar si no hay nada más profesor pregunta yo creo mi página C me baso en la A voy a tomar algo acá quiero esto voy a adquirir algo no profesor si después en un ratito nos podemos trabajar la página A ¿qué le va a pasar a mi B que está basada en la A? la C va a agregar lo que tiene la A así va a ser ok tampoco no me dirán te comento cómo va a ser no es el caso ahorita te voy a comentar estamos comenzando no quiero pues adelantar una carta de cuatro pasos estamos primero comenzando a ver qué es una página maestra te voy comentando muchas cosas para que tome en consideración ok cuántas páginas que tiene que tengan dos páginas quiere decir que tenga pues páginas enfrentadas ¿cómo se denomina? la orientación que tú quieras la anchura que tú quieras eso queda tú lo dejamos por respecto porque no lo tanto está haciendo lo que estamos haciendo es presentar qué es una página maestra primero yo pues sin querer pues ya está ahí argumento muchas cosas para que tenga una relación un poquito más amplia que con el desarrollo de la guía lo vamos a volver a ver a paso a paso y aquí lo que tengas es un triángulo que viene sepa de qué va esto profesor consulta esto funciona para quién la página maestra funciona para cualquier mira tengo capítulo uno ¿cuántas páginas maestras hay tres? vamos un ratito nada más como quien dice a curiosidad por el capítulo tres hasta que se lo piensan no sé por qué capítulo tres y vamos a las páginas vale vale este no tiene páginas maestras quiere decir que mis páginas maestras se han quedado exclusivamente para mi capítulo uno en lo que estoy viendo acá pensé que esto heredaría pensé que sí iba a decir pero veo que iba a especular veo que no entonces la página se crea por capítulos sin dar descarte lo que estoy viendo pues no hay problema vamos primero capítulo capítulo creo que esto también se puede exportar no lo he hecho opciones páginas principales supongo que sí se puede exportar esto pero bueno no es el caso tampoco acabo primero con uno y vemos lo otro qué bonito paso a paso entonces salen las tres páginas maestras sin ningún cambio resaltante que se va a guardar vamos a continuar por acá qué nos dice ya quiero las páginas maestras insertar estoy listo acá le ponemos una dos tres columnas ese es el contexto como estás aprendiendo vamos a cambiar acá no importa decir página maestra principal anticlick le he hecho opciones de página principal para nombre asignado digo nombre asignado porque tú le pones el nombre aquí acá recomiendo que vaya una columna con guión sin guión como hace la cuestión para decir la secuencia a ver a uno columna y minúscula columna disculpe dijo clic derecho en la página maestra a y qué es lo que me escogía seleccionas seleccionas principal para nombre que tenga como puede ser opciones para página maestra en el caso de usted hay problema tres opciones de para a uno puede ser principal maestra depende de cómo se se domine y acá le cambio a una columna bueno como no quiero volver a escribir que la una que la dos yo lo copio lo conservo voy a la opciones lo repaso lo actualizo le agrego una s servido por aquí igual y quedó servido reemplazo una s un tres ok ya es el nuestro nuevo producto a uno columna a dos 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 tres tres columnas ahora si tú gusta ponerlo columna la primera mayúscula es un uso personal no te va a decir por qué pone mi mayúscula como un grupo escuché me está gritando no te va a gritar con ese tipo de etiquetas lo que ha hecho ahí es cambiar de página maestra a columnas columna uno columnas dos y las columnas tres verdad correcto correcto va a permitir a permitirnos identificar que una plantilla va a tener una columna la otra es una plantilla con una página para dos columnas y la otra con tres columnas que todavía no es la intención es la intención que debería tener para vos cómo le creamos las doce columnas con despaciado la reticulación el interlineado etc 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 ahora si por ahí le dice el profesor no le gusta mi núclea no le veo que pierde su volumen o pierde la apreciación que debería tener la etiqueta bueno esto me compartiría si de verdad no me gustan mucho las minúsculas usualmente cuando estoy en los grupos escribe mayúsculas por ahí ahí me está gritando me acostume a escribir mayúsculas porque resalta bastante bueno vuelvo a entrar acá lo voy a cambiar me gusta bastante que estoy con el sin mayúscula gusta de cada quien ok no hay problema es su gusto personal me gusta más hasta todo me encanta personalmente por ahí alguien difiere por las etiquetas de comunicación de redes sociales no va a hincapié pos y las dudas bien a ver que más tenemos por acá que tomar en consideración aparte los nombrecitos un dos tres un dos tres abajo debería tener tres páginas nomás y por acá yo me creo que 5 4 bueno vamos a dejar ese número 4 por si las vemos creo que no va a interfiere mucho y si interfiere pues habrá que borrarlo borrarlo después arriba del archivo bueno avanzamos a ver que por aquí hay bueno para poder estallarnos ya listo y se lo siguiente a ver doble página una columna doble página dos columnas doble página tres columnas ya por acá sugiere que la a lleve una columna y la cuatro y cinco que es la b lleve las dos columnas bueno me voy a interpretar porque no le meto esto voy a avanzar un poquito como ya todo el día que por acá leí que le y una d entender otra d para que para que una maestra a ver ¿qué una maestra quiere decir genial no 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 me perdí buena nada me perdí una d pero ¿por qué? para acá todo genial para que aquí pasó maestra maestra margen y columnas no nada se va a hacer nadie yo diría bastante basado no recomiendo basarse a ver ¿qué hice por acá? vamos a ver ¿qué hice por acá? para nuestro proyecto generamos tres páginas maestras tres dobles páginas maestras diferentes en su retícula la retícula es paseada por columna aclarando serán serán equivalentes en cuanto al formato de dirección márgenes páginas y elementos reales solamente cambia las columnas de acuerdo por eso creemos las siguientes dobles páginas maestras a partir de la primera página ya configurada eh confidiremos por lo tanto en esta primera página maestras los parámetros y márgenes para ello debemos seleccionar las dos páginas eh que aparecen activadas en azul esta vez son márgenes simétricos de lados iguales de catorce milímetros uno cuatro centímetros en mi caso a través de maquetación márgenes y columnas vamos a ir maquetación márgenes y columnas por defecto está en uno punto cuatro centímetros o catorce milímetros está por defecto eh simétrico que para todos lados iguales tanto arriba abajo izquierda derecha o interior inferior vale igualmente todo cumple con el por defecto eso está profesor como que simétrico asimétrico asimétrico es cuando tú vas a deshabilitar este pequeño eh a mí me sale en márgenes y columnas me sale 1.27 a usted le sale 1.4 correcto correcto difiere por otro contexto te vuelvo a decir para explicar todo tiene explicación el porqué de las cosas a ver vuelvo al word quería que de word que word me ayuda bastante por explicar esto supongo que alguna vez ustedes han escuchado esto llamado del formato apa association psicólogo eh psicólogo american o psicology así la fonética está bueno asociación psicóloga americana no estaré con la el tante o la cicla de ingles no latino a la fonética exactamente association psicólogo american así que no me equivoco la situación de estos señores americanos psicólogos tienen sus estructuras decir a ver nosotros lanzamos un formato apa 2012 2012 por ejemplo no así que no me equivoco la fecha un poquito desfasada la lectura es la siguiente todos cuantadas su trabajito para una tesis nosotros no regimos la tesis que rige Estados Unidos porque no lo sé somos de Sudamérica regimos con lo que Estados Unidos dice que tiene que ser nuestra tesis bueno si nos van a leer nuestra tesis pero bueno en fin la causa exacta de que era esta cuestión porque todo tiene historia bien contexto ellos dicen por ejemplo no es un formato apa a ver todos van a hacer un formato apa con 1.5 centímetros de separación todos van a justificar todos van a usar sí o sí time y un roma te gusta o no te gusta hasta que tú usas el time y un roma todos van a usar su espaciado antes y después del párrafo y ahora son lo que estos son los principios más básicos que te ponen y ponle que dentro de esa versión que lo ahora no recuerdo bien ponle ponle que todos trabajen en la carta no se me acuerdo y todos trabajan con márgenes ponle que sea moderado esta es su regla para el 2012 aquel que regía con el APA 2012 pasa el APA 2016 cambia ahora ya no va a ser margen moderado ahora el margen normal post data profesor y cómo sé que el margen normal es esto vale la aclaración ahí viene el detalle que pone ahora el margen normal 2016 es 2.5 para todo arriba abajo derecha izquierda ojo 2016 viene la 2019 te cambian el APA una cosa que cambian cada rato y todo y ahora te ponen al normal el normal ahora ya no es todo de dos puntos picos ahora es 2.5 arriba abajo derecha izquierda de tres puntos te das cuenta y ya no hay espaciado pone es que no me falla la memoria puede ser que hiciera no me acuerdo muy claramente los APA todo lo que hicieron que me acuerdo si subí a dos me acuerdo el mismo trabajo que hice en la universidad me subieron a dos vaya que me salió mi trabajo de 100 hojas hasta 300 hojas que un grid vaya que sea un compendio de un trabajo de un curso nada más por esta cuestión de los espaciados vaya una cosa extraordinariamente exagerada lo consigue ok bien tranquilamente esto ah pues imprimirlo a 1.5 vaya que te da la mitad del producto esto vaya que te desplaya bueno que esto de 300 hojas vaya cantidad de hojas que tienes que invierte vaya compendio que es pasarte y toda esa cuestión que tienes que llevar todo por un trabajo de un curso para que el doctor te revise así está genial muy bien el trabajo de fondo genial super bien felicitaciones buen trabajo días y días y días de esto para que solamente el magistre dé un vistazo así está bonito sí por Dios suplicación pregunta de los demás los estudiantes allá muy bien felicitaciones tome la cinta pero bueno en contexto el resumen ese es el producto la parte productiva vaya trabajo que tienes que hacer acá y esto a lo que voy por cada forma tu APA te va cambiando las reglas las normas y las estructuras por ende repito al contexto depende de la versión del INESA que tiene INESA y se regía a ciertos criterios de imprenta en tu caso en el caso de INESA en el caso de que eso es mi diseño por el caso de imprenta yo voy por el otro caso que es para tesis trabajos monografías investigaciones documentación y toda esta cuestión más que todo tanto documentos de investigación a la que una parte de diseño la parte de diseño como que cambia ciertas cosas por las políticas las normativas de la parte de imprenta que es lo que se rige INESA los dos puntos muy parecidos pero van paralelamente por ahí que a lo mejor también considera ciertas cosas cuando imprime ciertos trabajos para investigación a lo mejor si tal vez no bueno es un contexto mucho más amplio de llegar en línea general es lo que respeta son los formatos de imprenta que rige INESA que también tiene ciertas configuraciones o protocolos que dicen que la impresión para Japón para Estados Unidos para el papel ese es una historia wow amplia que también nos toca ver las impresiones para tipo de papel de estomato rigiéndote al criterio de imprenta una lista de como 10 20 cosas que no se subía habrán conocido con la justa he visto dos ahí y el resto una historia en cada uno investigarse hacerse toda una tesis para hacer por aquí para que rige porque eso va a ¿qué te digo? a basarse de acuerdo a los criterios de cada estado o cada país que rige ¿no? pues no todos rigen la misma manera de escribir de hablar ni el mismo la gramática de semántica de la pues ¿qué te digo? en resumen la lingüística que maneja cada país cada cultura y por eso dice y cambia totalmente todo el esquema de impresión o sea es el resumen porque tantas cosas modelos de impresión y necesariamente es un software que no solamente trabaja para Latinoamérica o de Europa para todo el mundo tiene que rige para todos los países del mundo y rigece al mundo de impresión de cada uno de ellos por ende que la historia que cambia tanto porque uno punto veintitanto porque uno punto cuatro porque uno punto esto por los criterios de márgenes que sigue cada uno de ellos ahora dentro de ello en líneas generales líneas generales más líneas mucho más específicas es que depende cómo rige la imprenta si tu imprenta trabaja uno punto cuatro o tú trabajas uno punto cuatro por la manera como tú vas a compaginar va a trabajar uno punto cuatro por acuerdo a otro criterio puedes cambiar eso el estándar al menos que estamos siendo dentro de esta secuencia por si acaso una secuencia o uno punto cuatro y por lo visto de esta dinensal del CISL hasta el actual se sigue manteniendo ese uno punto cuatro me parece que sí me parece que sí vale pero por el ejercicio estamos yendo a esa dimensión ahora que lo cambia cuando depende si lo vamos a imprimir a tiempo real eso depende bastante del espacio cuando vas a imprimir el espacio de error que tiene que ese espacio de error esté acá se van a poner ese progenitor porque tiene rojita que resalte del blanco bueno cuando uno imprime un documento siempre queda como decir un pequeño relieve ¿no? y cuando tienes que procesar a cortar esto el relieve corta eso y borra margen de errores por eso el espacio de margen que tenemos en la parte superior y este es el espacio que recomienda el margen de error que si tú sugieres ponerlo un poco más porque de acuerdo al estado de imprenta trabaje la configuración la máquina la plantilla lo negativo etcétera puede ser que complique la historia necesitas acomodar un poco más de relieve mejor prueba de error darle más tolerancia al error que puede ser mucho error la tinta se chorrea mucho y después mi trabajo que he hecho un dolor de cabeza ¿no? no voy a poner ese riesgo ¿no? por eso prueba de error prueba de error caso motivo de estas cuestiones de los márgenes que vamos nosotros a configurar ¿sí? entonces que las medidas pueden diferenciar en muchos aspectos ahora se entiende lo puede imprimir tomando en considero esto bueno ¿qué te va a salir ¿qué me sale acá? o sea si ustedes han dicho hay ciertos trabajos que yo he sido la oportunidad o un poster o algo así ¿qué te parece que hay las líneas de los coreanos sea magenta yellow si te le piden sea magenta yellow y cake o sea magenta yellow cake light magen light yellow si no me equivoco son dos tres más que te ponen que tiene en una ocasión impresora de seis colores si te ponen light yellow el light magenta y el light cyan si me equivoco sí 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 hasta siete colores te votan yo tenía una ocasión de esas impresoras una ocasión porque ahí va una batalla esas cosas impresoras de todo pero bueno otro y soy el contexto que sí te va ese relieve y te votan acá y por acá te dice el código la serie una cosa como una brújula y una variedad de cosillas que después lo veremos a lo mejor en el tema pero eso va a lo que nos refiere al margen superior por eso relieve que a la hora de la cora se corta es por eso la explicación por qué el uno punto veintitanto o el uno punto cuatro todo tiene un porqué es histórico pero tiene un porqué es interesante ciertas cosas conocer el porqué el ejercicio de uno punto cuatro te cuento la razón causa motivo efecto de esa historia y bueno el uno punto cuatro pues que sugiere acá y seguimos las historias porque por ahí que nos descuadra la medida y después nos sale como debe yo respeto las medidas más desde mi punto de vista aportando cosas que pues también alcance aportarlo y si no bueno bueno hay que lo hago porque hay que ver ello y adaptarse porque puede ser que hay las cosas por aquí hay que explicar que solamente debes ver los vídeos con un impregnante yo pues no trabajo con un impregnante hay cosas que si conozco pues siete mil impresores entonces si te puedo detallar dentro del documento de cinta pues ir trabaja en la máquina y esa es otra labor pero bueno lo que se me alcance con respecto a un impregnante que ese es mi trabajo pues lo hago pero si tú trabajas en una impregnante o vía esa impregnante cambia toda la la cuestión porque si te vas a estar con planillas pero con planillas no con placas placas de negativos que colores van acá que colores van allá que pone que no va ese digrafiado el esto el otro es un mundo amplio gigante que considero que sea otro tema y acá en otro tema es aprender a manejar el index esa es otra parte ya más considero productiva que conlleva eso ¿no? bueno que en práctica ustedes lo harán bueno bueno acá con el index explicando por qué el margen que estamos bien quedamos bien ahí nuevamente por acá maquetación margen y columnas queda 1.4 no le cambié nada está por defecto si hubiera que cambiar recomendaría que lo que dices a ver ¿qué tal si hago esto? para ver como quien dice eh mostrar lo que digo validar lo que estoy diciendo lo voy a mandar a 2.4 a esto que está muy pequeñito es el rojito a ver qué pasó pensé que se agrandaría ah eso me parece que va por el moradito me parece a ver ahora o no tiene aquel moradito con el rojito me estoy confundiendo ahí eso es el otro relieve entonces me estoy confundiendo a ver me estoy confundiendo en algo ¿ok? hay que visualizar a los márgenes a los márgenes a los márgenes vale, vale es el contenido interno vale me estoy confundiendo totalmente estoy confundiendo con el otro tiene otro nombrecillo porque si no acá se vería está con el contenido interno ahora que ponemos una caja lo vamos a ver mejor con una caja te he visto de ver el contenido interno de los márgenes no hace esto que va dentro de la página estoy confundiendo con el otro con esto en lo que es web se llama margin y el paddy que va afuera que después yo no me acuerdo cómo se llama esto ahorita lo vamos a ver se me fue un besito en la cabeza pero con respecto al margen ya genial genial ahora vamos con esto por acá no hay mucho cambio gracias no hay mucho cambio ahora dice paginación o foliación automática esto es otro punto importantísimo a tomar en cuenta a continuación veremos la foliación automática en doble página maestra de modo que todas las páginas del documento que depende de la página maestra así como lo que han configurado producirá su numeración progresivamente automática acá me parece que hay un detalle importante como estoy especulando a ver creo que tanto hablar me confundí en algo que no que no me está centrando bien a ver primero esto es la página maestra por defecto la idea es trabajarlo dentro de la página maestra quiero que por ahí vean mi pequeño error yo he hecho el cambio pero no lo hice aquí adentro creo que lo hice para una página me parece que sí me ratifico entro ahora sí estoy dentro de una columna ahora sí porque el contexto de programar no es hacerlo por hacer ok una cosa es explicar que estuvo bueno mi historia y todo genial pero la parte no es explicarlo por explicar de hecho está bien la teoría pero la práctica es ponerle más atención es lo que me estaba pasando y ya decía algo no me está encajando acá lo que estoy diciendo es lo que estoy haciendo te expliqué los márgenes está bien pero no me voy a aplicar eso del cuadrito que ahorita quiere hacer para foliación de la numeración automática por acá no, no, no por acá no abajo no es eso quiero ratificar si por ahí estaba contiendo la línea buena ahora porque todavía no lo hice y como teoría estuvo bonito pero como práctica no estuvo bueno porque no lo hice correctamente o todavía no lo iba a completar pues entonces por aquí a este ladito de columna 1 y ahí es donde tengo que ir a maquetar a los márgenes de columna y acá es donde tengo que configurar o saca profesor los márgenes de la columna las numeraciones y todo esto lo hago en cualquier parte no, 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 no tú lo tienes que hacer acá yo no voy a ir a la página de tres columnas y decirle hey ustedes tres columnas de nombre pero vas a tener una columna allá ¿cuál es el contexto? si tú le decís que tres columnas es una columna ¿no? uno se está contra está justamente es una contra la división total se supone que si es tres columnas debería tener tres columnas pero acá no hay ni una columna porque todavía no es configurado ahí viene el punto ¿sí? igual acá cuando entremos aquí vamos a tener que cambiar ¿por qué no lo hago? porque todavía la ejercicio no me dice que le cambie acá dos columnas ¿de acaso? todavía no me está diciendo porque todavía no lo estoy cambiando solo entiendo chequea los márgenes revisa observa los márgenes tienen que ser en las páginas maestras ¿de acuerdo? por eso todas las de páginas maestras no se hacen por hacer ¿de acuerdo? no he visto que me había explicado en la página maestra pero estoy haciendo hincapié porque acá debería haberme dicho lo cual no me consta o a lo mejor yo fui el que se pasó no he visto que me había cambiado por dos tres columnas por una vez una, dos, tres por una o acá creo que me dijo vale me voy a entender creo que acá era el contexto que yo lo pasé si es así que lo pasé espontáneamente lo voy a ratificar y indicar ¿dónde estaba ese paso profesor? acá a lo mejor me adelanto pero bueno no importa me justifico que tomando esta información de que cree o a lo mejor esto me dice solamente que lo cree por nombre es lo que no me quedó claro por acá que no he visto que haya cambiado no veo que todavía lo ha cambiado quiero que yo me estoy adelantando o quiero que me estoy atrasando o estoy especulando ello pero que tampoco lo quiero dejar esto al azar prefiero adelantarme no importa y ahí cuando llegamos a las columnas que me parece que por acá recién va a hacer eso acá está en full reticulación si eso es lo que no me ocurre en qué parte me pide cambiar columnas acá me va a pedir cambiar columnas acá me pide cambiar columnas vale, vale vale acá me pide cambiar columnas recién si ahí cambió columnas ya ha cambiado columnas vale acá dije voy a cambiar columnas quiere decir que yo me estaba adelantando bueno ahora digo no quiero adelantarme pero también quiero atrasarme hay tantas cosas tanta teoría que leer acá que me voy a despegar bastante tiempo que está interesante eso tampoco vamos a avanzar no mucha teoría para estar ahí que bueno aprender muchas cosas pero también hay que tener la parte práctica y productiva entonces pausa un ratito eso vemos que las cambios de columnas se hacen adelante respaldo acá respaldo hago una hincapié todos los cambios se hacen en las páginas maestras ese cambio que voy a hacer ahora voy a tener que entrar a la página acá acá hace ese cambio no irme a mis páginas te escriben no esta es la página de producto final no 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 acá no esto es después acá tú agregas la información acá haces la configuración de acuerdo acá es como te digan a ver jóvenes tenemos cinco semanas de clase semana cinco evaluamos tenemos cinco semanas más vamos a aceptar esquemas y tal semana evaluamos estas últimas cinco semanas tal vez evaluamos a lo mejor la primera semana le da un poco más de tolerancia la segunda semana son un poco más rígidos la tercera semana ya vamos con el proyecto es un ejemplo cada cosa tiene su etapa y su nivel de evaluación es igual yo no voy a hacer en la clase ahorita a ver pauso joven especialmente el producto no no es entonces qué producto si te estoy explicando recién que le muestro que le cambió la forma y está vacío bueno ya tenemos unos 10 15 minutos vamos le pone una forma una captura que está tres columnas y queda ¿no? no es tampoco el caso ¿no? por eso no no se hace así por hacer acá tienes que hacer esta secuencia tienes que estructurar una vez estructurado esto sí puedes crear muchas cosas ¿qué hago esto? por ejemplo la próxima semana en la práctica a ver jóvenes tienes tres columnas listo quiero que me crees de tres columnas pon información ¿cómo? te enseño a poner cuadros copy pega información ya búscame un tema ¿qué te gusta? música película lo que tú gustes ya tu tema pégame tres y ponle texto de ahí ¿vale? lo puedo hacer yo te explico cómo hacerlo entonces lo único que voy a hacer es seguir los pasos y copiar y pegar copiar y pegar y listo queda ahora si no he hecho esto voy a tener que ver nuevamente la grabación queda en mis columnas y pegarlo y ya está lo puedo hacer sí porque es un paso secuencial que se ha dado pero si no te enseña cómo es ingresar porque no es que vas a copiar y pegar eso no pega por un word tiene otra metodología de pegar paso a paso y hago hincapié atrás todo eso se trabaja en las columnas voy a ir a la columna uno por aquí aquí va a hacer no he creado todavía solamente el nombre va a columnas por si las dudas algún cambio lo guardo por si acaso ahora sí con toda la tranquilidad del mundo retomo aquí sabiendo que todavía no me ha trazado nada ni me estoy adelantando estamos bien explicando explicando esencialmente el procedimiento y se lo guíete ¿no? creamos un cuadro de texto lo que queda es la numeración que es acá abajito ahí viene muy interesante vamos a bajar algo nuevo ¿cómo que era un cuadrito de texto? me parece que no hemos hecho bueno vamos aquí nada complicado herramienta texto tiene dos modos al mismo por acá hay dos modos con dos opciones vamos a hacer así uno que es el atajo o metacomando médicamente dicho el indexize se llama metacomando herramienta texto o si quieres juguete esto olvídate tanto texto formal en líneas generales es una tecla que te lleva a la herramienta técnicamente se llama metacomando en líneas generales es buena ponerse ambos éxitos y puedes decir simplemente ya voy a la herramienta texto aprieto T y es bueno como lo entiendes uso el metacomando T y llego bueno como tú deseas desplayar tu manera de expresar el contexto que llegues y llegues a la productividad ¿no? también es bueno aprender diversas maneras de expresar bien y la otra herramienta texto y el trazado que si se interpreta esto lo que es si quieres una silueta el texto se acople a la silueta que tienes ¿sabes? todavía no es tan necesario y te da tantas cosas nada contornear ello con un texto estamos bien herramienta texto esto clic en agente y se acaba no te compliques vamos a acercarnos por acá al el mouse mientras más cerca mucho mejor pero que no sea tan exagerado ¿qué pasó acá? se da uso en la esquinita de la columna de la página izquierda de la columna para ser muy muy específico en donde estoy ubicado geográficamente por decir así ¿no? por acá voy a querer un pequeño rectángulo no importa si me sale derecho o chueco o me sale más ancho que alto no es tan relevante salir ¿no? ¿ok? no te preocupes estoy tranquilo profesor ¿por qué no es relevante? porque eso se puede regularizar el recuadro no te preocupes veo que era el recuadro pero Juanito yo no le he escrito nada por si acaso veo que quiero que era el recuadrito que hice por acá para asegurarme que la foliación aparezca centrada en el espacio de la caja principal que era un cuadro que ocupe y que pudiste centrar la numeración ya ahorita le centramos la numeración no te preocupes por eso también lo que me importa es poner esto esto es lo que me importa con ustedes poner más que el centrar es un detalle significativo ahorita lo hacemos esto es lo que me importa que ustedes lo tengan claro porque si esto no hacemos todo esto sale de cabeza después vienen los problemas ¿a quién los culpamos? si nosotros le hacemos todo de cabeza eso es lo importante seleccionaremos la operativa de menú texto que es firmado al menú texto técnicamente de Mac le damos operativa que le damos el menú no le damos operativa pero bueno es un nombre que es un poco más técnico de eliminar la operativa bien vamos a texto insertar carácter especial insertar carácter especial marcadores número de página actual y toda esta cuestión de numeritos raíz de que por ejemplo la simbología o como lo que llaman los CES bueno que acá para Mac es que su meta su juego de reglas para ellos bueno para mí es algo extraño no soy muy de Mac pero bueno vamos a lo que nos compete estamos en el cuadradito es el producto vamos a edición a ver numeración estoy confiniendo no texto pero ya me estoy mareando sobre ti texto carácter especial marcadores ¿dónde estás? marcadores selección no, no ¿dónde estás? marcadores especial ¿dónde están? símbolos vale perdón se llama página actual si no es que me equivoco a ver página página actual vale tantas cosas por acá ya me maría solo texto insertar carácter especial marcadores página actual vale tantos pasos para bueno volviendo a nuestro a nuestro lineamiento atajo juguetecla meta comando control alt shift n prefería mil veces hacer esto que tanto viaje por acá o por ahí personalmente yo habría preferido hacer eso pero bueno parte de la explicación es ir a texto y es este insertar carácter especial ir a marcadores ir a números de página actual y darle un clic vaya a viaje para que aparezca una sí parece raro extraño pero eso pasa vaya que tanto para escribir una no es que escribas nada está simbólicamente la numeración de inicio de tu página como lo denomina aquí foliación yo denominar el pie de página de numeración pues secuencial carácter y además técnicamente foliación ahora ya profesor ya llegamos a la numeración ahora cómo centramos este asunto vamos a ir por acá tenemos la opción de centrar y por acá la opción de justificar no ya profesor ya está centrado sí está centrado eso es cierto pero no está el medio ojo está el medio que hacemos para que es el medio para ello vamos a ir a la herramienta selección 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 es el objeto y vamos a ir a esta opción de propiedades propiedades por aquí vamos a tener que ir para bajito y por acá hay una opción que se llama justificación centrada no acá alinear aquí alinear al centro vertical miren vaya viaje que tienes que darte ahora vaya así que se pierde porque el son se me enpequeñe se acaba le voy a darle el son acá la van a perder el proceso ¿qué pasó? estábamos bien se fue el son se fue no sé a dónde y ya me pareció eso es cierto no tenía eso es esto ya ha pasado a ver la A lo hemos centrado tranquilo lo primero que quiero aquí es alinear esto a la esquina que tienes me parece que va uno cuatro sí sí uno cuatro uno cuatro ese es el margen el margen va con respecto a este rosado como decía qué raro cuando le puse dos puntos cuatro ese ya debe ser más al fondo pero no no pasaba eso ¿por qué? es una buena intriga que me ha quedado pendiente ¿por qué? eso queda mal yo dije que eso debería subir pero no subió eso debe subirse más por acá había sido mucho más pequeño ¿no? por eso se llama Martín adelante usted puso seleccionando la A dijo propiedades ¿y de ahí qué pasará? ¿para cuál? ¿para cuál? ¿para qué he hecho tantas cosas que ya no se ah que tenía que centrar la A ya que era un recuadrito con la herramienta texto luego lo seleccionas a tu A y le pones ancho y alto 1.4 1.4 lo alineas con cuadradito del A con cuadradito ya como pongo la herramienta texto bueno es que no está la pasa texto insertar carácter especial marcadores página actual clicas y ahí está la ya profesor la pero no aparece centrado correcto la aparece a la izquierda pasa la y por aquí está la opción para centrar la A está centrada en la parte superior del rectángulo hasta ahí estamos correcto pero la idea no es solo que esté centrado tampoco la idea es que le des el enter el enter y que pues hay que se le ajuste a lo que venga no no para nada eso no es acá no trabajamos improvisadamente ok acá no hay que improvisar herramientas para gestionar profesor puede ir a párrafo y centrarlo también si quieres puede ir a párrafo y centrar siempre cuando tengas propiedades que acá viene otro punto profesor mi ensayo no tiene propiedades yo te recomiendo que vaya a ventana propiedades y si lo tienen o espero que lo tenga al menos digo yo espero que lo tenga con lo cual estoy pensando a lo mejor me doy tiempo de que esté un poquito saturo ese detalle para instalar una máquina virtual un CC6 y probar en el CC6 y acá y si encontraste que es lo que se tiene que el otro no tiene sería también más labores y por lo que no prometo nada pero si es que lo puedo hacer en un momento lo haré y es la sorpresa vamos a ver lo mismo en el otro en el otro CC6 y con este y veamos pues ciertas diferencias en contra si podemos aportar algo por el que no tenga el 2020 pero bueno por el momento estamos ahí voy a poner mucha diferencia y tengo un poquito de paciencia esto ahora como lo ponemos al medio está centrado por arriba voy a decir propiedades ventana propiedades así hincapié yo espero que lo cuente los otros indes hay voy acá clickeo voy a desglosar acá abajo hasta la opción de alineación párrafos párrafos cuando párrafos párrafos está ahí fue mi alineación a ver ya se perdió mi alineación no sé qué dicho a ver párrafos ahí está mi alineación ya se molestó ya se retiró ya se retiró párrafos carácter no sé si fue mi alineación ahora carácter hice algo y se me perdieron mis párrafos qué raro se me perdió la alineación realmente se me estalló a ver qué pasó nuevamente vamos a tomar las cosas con cargo se perdió mi alineación hay el contexto pues vaya pues el contexto voy a alinear no tiene nada que ver texto se me fue por explicar eso me maría solo tengo aquí la herramienta selección selecciona el recuadro el recuadro propiedades del recuadro de texto pero no como texto sino como recuadro es un recuadro de texto pero tiene que ver una herramienta de selección eso es irónico es un cuadro de texto pero con herramienta de selección y cambia las opciones y ahora sí está la opción de alinear porque ahí me tiene una parecida vuelvo al punto si va con texto desaparece esa opción porque no lo sé no lo sé porque por acá no aparece aquí lo quiero buscar no está se dan cuenta vaya que pasó que aquí dice el día me metí ahora me metí un lío ahora metí con la herramienta de texto estando dentro del texto con la herramienta de texto en un cuadro de texto viene lo único que dice texto, texto no aparece irónico viene con la herramienta de selección a elegir el cuadro de texto en esa herramienta de expresión y ahora sí mágicamente al seleccionar el cuadro de texto con la herramienta de selección vaya cuestión ¿no? que aparece alinear bueno acá tomar atención porque esto suena raro en la china después con un cuadro de texto ¿para qué darme una selección para hacer un cuadro de texto? bueno cosas de inensite ahora sí va a alinear acá a los centros no este centro este de acá tampoco quiere a ver a ver a ver ¿qué pasó? te recuerdo esto me alineaba ahora no quiere alinearme a ver ¿por qué? centras ¿no quieres? centrado no quiere bueno a ver si no quería este entonces ¿de dónde está la cuestión? no recuerdo que por acá lo centraba pero no quiere centrarse a ver no este acá tiene una alineación especial para este a ver a ver a ver vamos a ver ¿qué pasó? ¿este es el espaciado? no que recuerdo era este de aquí que ahora no no me está haciendo caso no sé por qué razón a ver si no era este que también especulaba que era ¿dónde estabas? a ver si me bajé la que la ventana alineación ¿dónde estás? estira comentario control edición no ver ¿por qué por acá está esta cuestión? ¿dónde está? ¿dónde está? secciones tres trazos car si de párrafo si de párrafo no no tiene que decir si de párrafo qué raro qué raro a ver a ver a ver a ver a lo mejor me ha saltado le doble clic algo pasa recuerdo que tenía que hacer algo esto y esto me lo alineaba recuerdo que alineaba esto al texto ya a ver otra vez vamos a buscar por aquí por aquí cambiar mayúsculas hasta rellenar alinear vale entonces va como se alinear merece alinear vaya cuestión ¿dónde está? tampoco distribuir objetos usar espacio tampoco quieres ya ahora sería verdad estoy creciendo que raro a ver te recuerdo acá está la cuestión qué extraño me acuerdo hay una alineación extra a esto a ver vamos a ver aquí lo quiero confundir ya a ver claro por acá está la opción el cuadro entonces estaba bueno a ver creo que yo no estoy mareando solo con a ver vamos a ver por acá ¿dónde estás? de marco de texto vamos a ver no, no, no por acá hay que hacer esta opción no estoy mareando solo encajar a ver vamos a ver eso un momentito bien a ver solución ¿no? es un poquito aquí un viajecito por aquí por allá y la solución era más sencilla de lo pensado clickeamos con la herramienta selección el recuadrito de texto pequeño grande amplio retomar recomendación uno cuadrito que tú hagas uno punto cuatro uno punto cuatro que es el espacio del margen tanto interno externo primer recordar dos a este texto se hace una recomendación a tantas cosas que hice por ahí quemaría alguien texto insertar carácter especial marcador número de fácil hasta ahí estamos hasta que en su del tour que la propiedad fuera aquí la propiedad por allá la propiedad más allá y bueno por ahí disculpen si los mareas contexto que era tan simple esto medio olvidado dale con la herramienta selección o contexto también funciona a ver vale contexto contexto también funciona listo por gusto me fui a la selección por aquí pero esta cosa no va a servir ahí está era simple en control b ok así que me disculpo si por ahí que lo confundí con tantos pasos que era un control b nada más opciones de marco de texto te deje complicarte tanto vamos a la justificación vertical alineación superior no alineación centro ese era el punto nada más que tenía que hacer por si las dudas previsualizamos ese era todo que se me pasó y hasta acá podríamos poner miren vaya la la anchura de ello pero bueno a fin no era el tanto de caso pero por si acaso hay algunos datos extras a tomar pero ojo todos estos son los cambios que se hace dentro del recuadro para el recuadro para el cuadro para el cuadro de texto no es para el documento para el cuadro de texto vale queda entonces al centro nada más el único cambio ok ahora si para ahorrarnos un poquito el viaje que hice bastante viaje por aquí por acá por aquí por acá voy a hacer eso para simplificar un poquito el tema ok repito repito por acá algo importante importante estamos ahí confundiendo los confundí hola pero voy a tranquila todo esto lo estoy diciendo en la a uno una columna ok a uno una columna por este caso primero una vez que cambiar o guardar el bueno ya está hecho scan en el producto vamos a guardar vamos a seleccionar esto a ver vale realmente seleccionamos voy a retirar esto de aquí voy a seleccionar esto de acá el primero que hemos creado el único que hemos creado queremos confundirlo control c control v profesor lo duplicó correcto esto lo voy a poner en la otra esquinita lo voy a acercar aquí con el zoom al rodita voy a alinearlo ahí a la esquinita ni más ni menos ahí va ok donde lo hice en la columna uno una columna que hizo copiar y pegar control cero vamos a ver qué está pasando aquí vamos a ver qué está pasando solamente le puse numeritos control c guardamos ya está ya esto de la línea lo dejamos ahí que no aportó mucho vida vuelvo a la página uno miren página uno para que haga un poquito de zoom de acuerdo para poder ver página uno uno desglosamos 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 vamos acá la parte de la página tres está la dos pueden verlo página dos página tres por acá está la página tres desglosamos página cuatro y ahí viene la pregunta el mío profesor y por qué esa persona página uno dos tres cuatro te explico todo tiene explicación y eso hay que hacerlo muy claro porque después vienen las dudas ¿por qué funciona? ¿por qué no funciona a mí? a usted sí le funciona primero la página maestra está en una columna todas las hojas son creadas por defecto no no es por defecto es por riesgo correcto están creando están creando la columna a uno o más que columna uno vuelvo a a decir las cosas como están tomando la página maestra a que una columna la página maestra a o la página maestra a una columna tiene numeraciones numeraciones continuas secuenciales correlativas si vemos acá a a a a quiere decir que todos ellos de todo este conjunto de cuatro páginas están ideando la numeración que se le asignó a la página maestra a una columna ahora en el punto por si acaso hay que guardar no hay nada que guardar profesor yo no quiero que la página tres tenga numeración va a ir un póster no hay que numeración que raro hay una opción que se llama ninguna yo tomo la página maestra ninguna lo arrastro sobre la tres vamos a ver qué pasó acá la tres no tiene la numeración no cuenta con numeración pero la numeración sigue siendo secuencial dice cuatro si no se ve vale cuatro acá debería verse dos y tres pero la tres no se ve porque le hemos puesto con página maestra sin numeración visible post data que no se vea pues que no se cuente tú haces que no se vea porque a lo mejor quiere que vaya un póster y tu póster no quiere que vea interferido por un número pero sigue la secuencia y lo respeta acá también lo respeta un dos tres cuatro ahí tres cuatro ¿de acuerdo? tú haces con la página maestra que sea visible o no visible tu numeración pero eso no rompe la cadena secuencial de numeración que la página maestra tiene por defecto por tu persona ¿se borra solo la numeración o se puede borrar el diseño también que yo haya hecho? se borra el diseño pero no pierde la secuencia de numeración no se ve el diseño respeta la numeración el diseño no no se acaso profesor mi página maestra tiene que todo lo que escribe es rojo ya todo es rojo acá todo lo que escribe es modo por defecto indesign si es negro tamaño 11 formato A pues calvo este tiene el rojo que el tamaño 20 que el esto que el otro que por aquí que por ahí pero la numeración lo respeta no lo numera pero lo respeta eso es lo que respeta la numeración porque a lo mejor en tu trabajo tú quieres poner un póster por acá que tu póster no le importa que tenga encabezado tu póster no tiene que tener nada de esas cosas porque es un póster y tú tienes que vender el póster la publicidad y punto va la publicidad y punto pero respeta la numeración secuencial eso es lo que quería resaltar y si en algún momento tú cambias no mejor ese póster no porque ya no nos quieren dar la la regalía por ello y que eso pero hemos hemos roto palito con el piso le vuelves a poner la A tan tan y vuelve a estar ¿me das cuenta? la secuencia la secuencia la página es como tú lo pongas ¿no? un ejemplo a lo mejor mañana mañana es que sábado para muchos a lo mejor ya es su día libre para algunos sí para algunos no entonces bueno pues voy a echar mi día libre me voy de de viaje o voy a ir a un campo recreativo voy full ropa sport pues toda la semana ropa de vestir trabajando ¿no? llegó viernes genial y sábado voy a mi ropa sport me voy a divertir hacer deporte hacer bueno otras cosas fuera de mi carrera distrido un poco claro como que tú cambias básicamente eso ¿no? cambias la el estilo como te vistas pero sigue siendo tú solamente que con otro aspecto ¿no? a lo mejor vas a hacer otra actividad y cuando vuelve el lunes pues sigue siendo tú ahora tengo tu pequeña pausa dentro de tus secuencias de actividades eso lo que cambia por ejemplo un documento te cambia la perspectiva de cómo se va a ver el documento en un espacio predeterminado especificado por tu persona nada pero sigue siendo tú sigue siendo y si el fin de semana a lo mejor hay un extra que hacer porque lo requiere la economía o en fin de cosas bueno ya sigue estuviando tú y la secuencia sigue es normal el circuito no termina sigue ahí a lo que tú vas comienzo fin y todo el proceso que tienes que observar eso es lo que te genera un documento maestro hasta ahí estamos bien porque acá solamente escoger y pegar vale acá que hacemos el recuadro que yo lo pegué lo dupliqué ok por acá quiero un cuadradito ponerle texto color no sé si es que no hay tiempo para hacer text y color ojalá lo vamos viendo ahí que lo podría hacer es que difícil esto duplicar vamos por el cuadradito a ver cuánto requiere esto a ver cuáles son sus medidas me acuerdo bien la medida este cuadradito 5 centímetros a ver hay que trabajar con medida con esto trabajo a medida al instante lo hacemos ya 5 centímetros de superior y de alto cuánto le da esto a ver wow tantos pasos por acá bueno luego ahí un poquito empírico ahí lo modificamos postdata todo esto se hace en la página maestra aclarando a ver luego un poquito empírico ahí lo mejor por ejemplo rectángulo rectángulo por acá rectángulo por acá rectángulo por un rellenito por acá que es lo que recomienda un verde creo que es vale ahí está un verde luego que es el rectángulo verde vamos a darle un pequeño giro de ángulo de 45 o 90 creo que es que esto 90 vale 90 lo como por acá yo pues tuyo que estoy al margen 1.4 tuyo no le ve la medida exactamente por acá por acá debería de decir la medida pero bueno creo que no las filas no y las faltas vean mucho a 45 que raro no es el caso ya cuente la medida de esto como me loco a mi criterio lo que no me quedó claro a 5 por acá que raro tan delgado trofe disculpe como es el rectángulo ahí voy creo que esto es una cosa por acá una cosita pequeña herramienta rectángulo meta comando atajo n dibujas un segmento vas aquí a esta opción que pasa camiseta a la selección le pones un color vas acá al ángulo 45 no no sé porque voy a diagonal yo la tengo a 90 ya está y por acá lo redimensionamos y ya queda entonces lo dejaría aquí pero lo meto lo dejo ahí no le he visto la medida exacta ya lo vemos en la próxima clase pero me adelanto un poquito de lo que iría ya me parece que va más arriba más abajo a ver vamos a ver cómo queda el producto que no le he prestado mucha atención lo del viaje es un cuadro de texto que ahorita lo arreglamos esto aquí a ver a ver vale va ahí para abajo vale entonces va ahí viajes nada más va a decir entonces creo que no hay mucho valor de esto creo que esto va ahí bien hay que darle a 5 creo que demasiado también pero bueno creo que lo es un poquito aquí terío personal aquí un cuadradito vale lo acabo de hacer mejor bien le bajamos así no hay problema por ello el borde el borde el borde el borde el borde no quiero no quiero borde borde ninguna no deseo borde yo prefiero dejarlo en blanco personalmente o si desea un borde bueno ya para no romper esquema ni quiera paradigmas vale el borde a verde relleno a verde y todo a verde queda vale queda verde esto todo esto se trabaja en la página maestra guardar y bueno el texto ya lo mejor lo atrapas porque si no me voy a demorar mucho tiempo que no voy a demorar hasta las 10 y en general haces esto con algo duplicas ya está ahora cuando vas a tus documentos todos tus documentos tienen tus recuaditos verdes al instante ¿te acuerdas? esa es la ventaja ya entonces vamos a analizar por aquí dejando ver cuál sería la evidencia de hoy ahí estamos ahí estamos listo evidenciado voy a proceder a pues a llevar el clasón esto lo voy a poner acá voy a poner entonces actividad número 4 no se va a reemplazar había bueno ahora mi idea sería pero bueno voy a revelar sí ah es que estoy dos puntos no lo acepto por los dos puntos ese tipo cada tres válidos decía qué raro ya esto para subir a la plataforma con respecto a la guía a ver vamos a dejar el otro punto por acá pues lo dejaré para no complicarnos la vida ahí lo dejo esto vale ahí lo dejo captura vale así que control 0 voy a pegar mi captura ya control shift esto control shift era súper 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 grande esto 0 y ahí está vale que hay mi captura nos quedamos guardo vamos a notar en el classroom ahora sí puedo sacar la guía voy a sacar la lupa voy a tomar esto vamos a retirar el classroom subir la evidencia de hoy indicar que hoy es la actividad y pues próxima semana como les decía nuevamente revisión de trabajos una pequeña práctica que se hace en clase y bueno pues ya también luego tengo que pasar nota con ello a ver vamos aquí a actividad presentar clic derecho editar vamos a subir la captura del caso imagen referencia lo puedo hacer en formato que tú desees por ejemplo una captura con tus datos y listo bueno a ver no hay siempre presentar la captura del producto realizado en la clase de diseño tengo aceptación encima del curso no te confines con el nombre del curso ahora diseño y diagramación donde la cabeza poner en práctica el uso y la configuración de páginas bueno voy a leer maestra porque voy a leer maestra principales pero hay que decir no es el principal entre comillas repare que es equiparlo de la mina por acá en versión a ver crear los aquí las numeraciones que más tan 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 y que acuerdo con las numeraciones bueno ya recuerdo mucho pedir el cuadro de color el cuadro es un teoría lo que sería bueno como siempre es muy pequeña no tanto poner consideración presentar ya realizarlo en ingles y atentar sus datos personales a la captura se suena rebundante pero bueno mejor rebundar a que falte ya estamos viernes creo que hasta el lunes para hacer unos jugaditos bastantes días profe o sea pongo un texto de mi nombre en el trabajo correcto 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 yo no les pido que pongan su foto no su captura yo pongo mi foto mi nombre y captura y tal no no te pido que pongas su foto ni nada personal bueno y me llamo tal mi especialidad tal acá escribe tal 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 no me lo he pedido por si acaso que pone tu rubrica super tu sello tu marca como tú gustes dentro del archivo fuera del archivo la cuestión que muestres que es algo tuyo y otro detalle please se te ha olvidado tu hora y tu fecha acá cuando tú lo has hecho acá tengo mi captura lo mando con hora y fecha no es un problema lo hice a tal hora voy a lo hice a tal hora temprano o tarde pero lo hice ahí se ha hecho ¿se acuerdan? sí otro detalle pero ahí estaba olvidando poner eso se me olvida por ahí que me gusta evidenciar qué día lo has hecho no creo que lo has apretado el 29 lo has hecho el 25 no tiene sentido que viene del futuro tampoco es el caso hay que hacer algo con lo que sustente que está hecho ¿no? otro detalle me doy una mayúscula porque me estoy gritando por ahí me dicen factura con fecha y hora por acá factura de pantalla con fecha ahora creo que después no le va a cambiar nada a nadie que le pongas con la fecha y logra un poco más un poco menos pues vale que me viene yo y genial listo entonces ahora sí puedo borrar mi evidencia es para ustedes es para mí entonces ahora sí creo que nos pasa un poquito más interesante creo que fue un poco más pausado secuencial el desarrollo de nuestro tema de hoy bueno entonces los espero la próxima semana espero que completen todos aquellos que después tengan que presentar sus actividades para poder hacer la revisión del caso y pues practiquen si tienen en clase se tienen tiempo para avanzar su práctica por más corto que sea que hagamos no importa profesor no puede a las 8 puede a las 9 ya no importa porque tenemos tiempo todavía hasta las 9 y 45 por semana en ese cuartito de hora te puedes poner pilas ya regularizas viendo todo lo que puedes hacer mucho en clase y puedes poner tu producto tienes tu nota y ya no apuedas tu unidad formativa número 2 ya gracias a todos por su atención hasta la siguiente semana cuídense excelente clase buenas noches gracias